¿Así? ¿Bien? ¿O querés otra? Listo. ¿Qué tal? Toda la gente por aquí. Los saludo, Yane. Estamos aquí en Raze y vamos a estar jugando versus. ¿Sabés qué pendientes? No fuimos. Bueno, me voy con... Aquí, en este caso, me quedo con Timmy. Es parcerita, Snow. Le admiro mucho. Me gusta mucho lo que hace, pero su música me gusta. Me gusta, representa mucho en Latinoamérica. Y el tipo de música me gusta también mucho. Así que esta ocasión me quedo con Timmy. Bueno, me quedo con Karol G. Porque es de mi tierra, es de Medellín. Porque es también realmente una persona que quiero mucho, que somos parceros. Bueno, me encanta todo lo que está haciendo. La bichota. Me quedo con Karol G. Sigo con Karol G por el vínculo que tengo con ella. A Guayna lo quiero mucho. Es mi pana, pero Karol es... De verdad que tenemos historia y la quiero mucho. Sigo con Karol G. Yo sin te quiero, hermano, pero Karol ahí... Cora, Cora. Bueno, en esta ocasión ya, Karol, le doy paso a mi hermano Tiny. Porque he trabajado con él, he hecho varias canciones. Me ha dado la mano. Hace parte de mi nuevo proceso como solista. Y es un gran ser humano, es un sensei. Tiny. Versus Mario Ruiz. Bueno, en este caso, pues... Ey, mi hermano Tiny. La rebuena, pero... Vamos con Mario. Mario fue la primera persona con la que en Colombia hicimos una alianza. Me acuerdo que fue para una gaseosa y todo. Y nos volvemos muy pana, nos volvemos muy parceros. Y me ayudó mucho en el crecimiento cuando estaba en el ex grupo. Entonces, hermano, te quiero, Mario. Y seguimos siendo muy parceros hoy en día. Eh... Bueno, no, sí. Definitivamente también. Va a hablar un poco porque... ¿Cómo voy a dejar a Yatra atrás? Mario, mi hermano, te quiero. Y me quedo con Yatra en este momento porque... Yatra es... El... Recalculando. El primo de un ex novio. Y nos volvimos hermanos. Y digamos que cuando él lanzó su carrera y yo también estaba en la... En mi carrera siempre hubo mucho respeto, mucho cariño. Yatra para mí realmente es como familia. Bueno. Eh... Vamos a... A darle a todos un poquito de amor. Hermano mío, Yatra. Turizo. Turizo. Hice con él mi última canción... Una de mis canciones de solista. Será. También hace parte de todo el movimiento del pop urbano. Me dio la mano en mi carrera de solista hacer esta canción. Es una persona que a pesar de su cortada es una gran persona y es muy noble. Así que... Gracias por tanto Manuel. Te quiero. Bueno. Aquí. Hey Manu. Sorry. Team. Vamos con Nicky. Nicky le dio mucho. Porque gracias a Nicky fue que mi carrera pudo salir adelante antes de llegar a ser solista. Fue una persona que nos dio un sonido. Nos ayudó... Cuando estaba en el grupo nos ayudó a poder llevar nuestro sonido a otro nivel. Si no hubiera sido por Nicky nueva puedo llegar a Manuel Turizo. A Nicky le agradezco mucho. Uno de esos padres o mentores del género. Así que hermano, te quiero. Gracias. Nicky Jan versus Maluma. Yo creo que a Juancho, a Maluma lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Es una persona que admiro, que quiero. Pero me quedo en esta ocasión con Nicky por la historia que hemos construido. Pero no. O sea, es que no. Nicky, perdón. Me toca ir por donde Maluma. Porque es que Maluma también me apoyó mucho. Y siempre ha sido muy firme. Hice canción con él. Y me ha ayudado demasiado en la carrera. Y es un gran ser humano. Entonces, me quedo con Maluma en esta ocasión. Bueno. Oh, es que... Dios mío. O sea, por este momento me va a tocar decirle a Maluma, mi hermano, te quiero. Porque en este presente estoy viviendo junto a mi parcero Kea una canción que se llama Alcancía. Y lo conocí hace poco. Digamos que, a pesar de lo poco que conozco, creyó en mí. Me ha dado la mano. Y hace parte de esta canción que para mí es un hit. Y Kea, hermano, gracias por creer. De verdad. Kea versus Rake. No, es que... ¿Cómo voy a dejar atrás a mi hermano de Rake? Kea, a mi hermano. Vamos aquí a hablar de mis hermanos de Rake. Hay que hablar de ellos porque los conozco hace mucho. Nuestro manager está con él y conmigo. Y antes de eso éramos amigos. Siempre creyeron mucho en mí. Los amo. Bueno, no, no. Es que... Todo está muy difícil. Todo está muy difícil, güey. No se pongan bravos. Pero, en este caso, mis muchachos de Rake. Mau y Ricky. Eh... Son hermanos de arriba. Ellos son... Personas que se convirtieron en mi familia. Cuando llegué a Miami. Que de pronto no tenía amigos. O personas... Con quien pudiera... Compartir una familia. Ellos... Me dieron posada en su casa. Son como unos hermanos espirituales. Que me han dado mucho. Y de verdad que han cambiado la vida de muchos. Así que... Mau y Ricky, gracias. Me quedo con Mau y Ricky. Camilo. Lo amo. Sabe lo mucho que lo quiero. Y hemos tenido una amistad muy bonita. Hay algo con Mau y Ricky. En especial con Ricky. Que siempre ha sido como mi mejor amigo. Y es de mis mejores amigos. Entonces... En esta ocasión me quedo con mi hermano Mau y Ricky. Mau y... Uy, esto está muy difícil. Esto está muy difícil. Ahí sí me la pones muy difícil. Yo diría que... Balvin ha hecho mucho por mí. Ha sido... Un man que... Es como un maestro. Que hay algo... De verdad con lo que... No sabría cómo explicarlo. Que... En este caso... Mau y Ricky han sido para mí... Un gran... Nada... Algo que trasciende impresionante. En una parte... Aquí. Entonces... Hermano mío. No se pongan bravos, pero... Aquí estamos. Bueno, bueno, bueno. Esto es un mensaje muy especial para mis hermanos de Mau y Ricky. Estoy muy agradecido con ustedes porque nunca se han separado de mí. Siempre han estado ahí firmes. De verdad que me han dado algo más valioso. Que muchas personas realmente no podrían darle a alguien donde pronto no está perdido en muchas cosas. Y ustedes saben lo mucho que me han dado en esa parte. Y eso significa mucho para mí. Me dieron algo que... Es más grande que todo. Que es poder haber conectado con Dios. Así que... Los quiero. Mau y Ricky. Y a toda su familia. Bueno, para toda mi gente. Todos los Razers. Que están ahí conectados. Los invito a escuchar mi nueva canción Alcancía junto a Rake IKEA. De parte mía, Jane. Gracias por el apoyo. Crean en ustedes. Sean fieles a ustedes mismos. Que los quieran por lo que son. Muchas gracias por el apoyo. Ojo pues. Un abrazo. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Vamos a ver.